¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se notó que se realizó un corte tratando de simular la perspectiva del dispositivo móvil en el video montaje, mostrando una deformidad del mismo. Y la segunda parte dice lo siguiente. También se logró visualizar en unos fotogramas que no siguieron la continuidad del movimiento del dispositivo móvil, quedando al descubierto el montaje. Realizamos la captura de un fotograma en el que se visualiza lo anterior mencionado. Colocamos un recuadro rojo donde está la imagen montada y también colocamos un recuadro azul, indicando el cambio de posición del dispositivo móvil. Imagen 2. Además, hemos exportado parte del video donde está el montaje, con velocidad al 50%, en el que se visualiza con mayor detalle la deformidad del mismo. Esto debido a que no se ha manejado la respectiva perspectiva y se quiso simular con máscaras o cortes. Arranca, arranca una nueva edición del mejor cuadro del espectáculo, el verdadero clásico de la televisión ecuatoriana. Información, entretenimiento, número uno, la fiesta de las noches, con Aura Arce, con Jairón Parrales, con Andrea Contreras y Santiago Castro. Hola, 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 señores, buenas noches, aquí Arranca Calientitos, felices de estar con ustedes, iniciando una nueva semana con pie, derecho e información de primera. Noticias exclusivas y la paila, por supuesto, infaltable. Pero vámonos de inmediato con una graficación, dejen la graficación y escuchar el sonido de fondo también, porque el Huayna y Lele Pons se casaron este fin de semana. Invitados especiales, la crema y nata del mundo, musical, estuvo allí presente. ¿Te imaginas bailar el vals con tu tío Chayán? Sí, Lele Pons bailó el vals. ¿Te imaginas que Manuel Turizo te cante en tu boda? Sí, cantó Turizo. ¿Te imaginas que Sebastián Yatra también cante? También cantó Yatra. ¿Te imaginas a Becky G y a Nati Natasha cantando en tu boda? Sí, también lo hicieron, así es, nada más y nada menos que una boda un poquito humilde. Pero ahí está, al fin, ahora es la señora Lele Pons de Huayna. ¿Sabes qué? Me encantó, esa sería la boda del año definitivamente. Tenemos las estrellas de las estrellas, ¿no? Y la representación de nuestro país estuvo nuestro querido, se me fue el nombre ahora. Johan Vera. Johan Vera fue de los invitados de gran amistad. O sea, porque una cosa fue lo que se dio en las previas, pero ya en el matrimonio estaba la crema innata realmente de lo que es lo famoso. Imagínate que Paris Hilton fue parte de la corte, Anita la brasileña, universal, que todo el mundo baila sus canciones, parte de la corte, su amiga íntima, Nati Natasha, Becky G, como ya lo dijo Santiago. Y tantos artistas, actores y demás estuvieron en la fiesta de estos latinos, porque son latinos que pudieron reunir a todas estas figuras importantes, ¿no? También recordar que en la despedida de soltera estuvo nuestra querida Alejandra Jaramillo también ahí, codiándose con los grandes. No la vi en el matrimonio, pero ella sí estuvo en la despedida de soltera. Ok, dele Jairo. Mira, realmente una boda del sueño. El día que yo me case, yo sé que no van a estar ellos, van a estar Jairo Bica y Mara, va a estar Yasmín, va a estar Millenium. Millenium, pero bueno, realmente es una boda, como ya lo mencionó Aura, del año. ¿Sabes? O sea, hay muchas personas que dicen que se gasta un dineral, pero para ellos no es nada, para ellos es sacarle un pelito al gato nomás. Cualquier cosa. Y tantas estrellas, algo sencillito, algo banal por ahí, tantas estrellas en ese matrimonio que realmente quién no hubiese dado lo que sea por estar presente ahí y figuretear. Y sacarte la foto, el pobre no. La rica foto, pues. Los seguidores por medio de ella también. Ok, ahora lo que hizo mención Aura hace rato fue de que La Caramelo estuvo en la despedida de soltera. Estuvo allí e incluso hizo un reportaje para siéntese quien pueda, pero le pusieron cero. De hecho ganó fue la otra, porque le dijeron si estuviste allí en la despedida de soltera, pero no sacaste ningún tipo de contenido diferente. Por no decirle que era una nota bastante aguada. Por eso creo que le dijeron, creo que el matrimonio no fue, creo, no lo sé. Ok, Andrea. Pero no se vio nada igual de La Caramelo que haya estado o no en la boda. Sí, porque todo el mundo subió su foto. Exacto, correcto. E incluso pues en la despedida de solteros ella sí subió fotos, pero en la boda no se vio nada. Pues sea como sea, esto estoy totalmente de acuerdo con ustedes, fue la boda del año, porque estuvo todo el mundo. Y pues como decías Airon, todos hubiéramos querido dar lo que sea por estar allí. Te imaginas, Paris Hilton, es Paris Hilton. Ok, Andrea, ¿alguna vez alguien te ha escrito, así como Verónica Salto en su momento dijo que le escribió el Guayna, algún cantante de ese calibre te ha escrito? Pero la verdad, la verdad. Bueno, o sea, no cantante, actor, actor, sí. ¿De dónde? Colombia. ¿Actor colombiano te escribió? ¿Quién? Iniciales, nombre, ¿con quién empieza? S.S. ¿S.S., Sebastián Caicedo? Bueno, cualquiera que sea, pero yo no tengo un hola, yo tengo un megachat. ¿Y qué decías? ¿O qué conversaron? Bueno, bueno, estábamos conversando acerca de que hay muchas perspectivas de la vida, que Dios siempre te pone cosas en el momento indicado, pues, y bueno, este es un malo momento. ¿Y tú le dijo que le pagaba el vuelo para que lo vaya a visitar? No, 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 nunca me dijo eso. Ah, solo fueron como que intimaron de amiguitos, nada más. Yo sí conozco una famosa que, mire, por eso te digo, ¿no? Muchas veces cada quien quiere generar contenido, ¿no? Sí conozco una amiga, una amiga es una amiga. ¿Sí le pagó el vuelo? Salió un famoso actor en Miami que es colombiano y cuando va a Colombia, se encuentran, tienen estos encuentros... Repituti. Masacre Express. ...canciales. Y él es soltero, ojo. Y ella también está soltera. Yo le digo que en algún momento ellos van a terminar en una relación. El tema es que como él es actor y pasa muchísimo tiempo en este tema de las producciones, ellos tienen una mentalidad distinta a la nuestra. Ya ven que los actores se casan muy grandes, ¿no? De 35, se casan de 45 por ahí. Y pues a mis amigas les tocará esperar su debido momento y es un actor. Y no anda diciendo por ahí que sí que le mandaron un... Por un hola, hola, hola. Dios mío, la gente se va a atrevir también. Vámonos ahora con Eduardo Andrade, señores. Eduardo Andrade, como lo dijimos aquí, si lo dijo calientitos... ¡Póngale la firma! Eduardo Andrade es el animador de BLN 2023. El fin de semana pasado estuvo en Quito. Lo presentaron en el segundo día del screening. Se lo tenían, según ellos, guardado, reservado para la prensa. Pero nosotros ya lo habíamos contado. Veamos ahora qué dice Andrade. Porque también acuérdense que aquí también hicimos mención de que Matamoros, cuando se enteró que regresaba BLN 2023, llamó a llorar a Jean Paul para que lo meta. Sin embargo, nunca fue el escogido. Veamos qué dice Andrade de esto. Muchos fueron los que se apuntaron a este puesto, pero al parecer la talla no les dio. Pues el único confirmado es Eduardo Andrade, quien regresa con fuerza a la pantalla chica. Mucha gente por ahí se apuntaba, pedían ese puesto, pero no, fue Eduardo Andrade el elegido. Muchos se han apuntado a muchos puestos. Si me han llamado, han dicho no, contrátenme a mí, no a Eduardo, cobro menos. Algunos dicen yo me llamo, otros dicen yo te llamo, pero bueno, al que llaman es a otro. Al que llaman es a otro. De la mano de Karim Barreiro. De la mano de Karim Barreiro, con quien nunca he tenido el gusto de trabajar. Es la primera vez. Es la primera vez. Y a estas alturas, tener una primera vez, imagínate. Decían, no, es que van a convocar a la otra dupla de Karim, pero no, nada, fue Eduardo Andrade. Mira, yo creo que eso habla bien del trabajo que uno ha hecho, ¿no? O sea, mira, estoy trabajando con mis dos ex jefes. Allá cada uno podrá decir quién hizo un trabajo para que lo llamen, ¿no? Porque si tus dos ex jefes te llaman y te convocan, eso habla bastante bien. Entre Karim y Doménica, ¿con quién te quedas, Eduardo? Yo creo que cada persona es única, cada dupla es única. Y he tenido la oportunidad de animar con Carolina, con Doménica, con, bueno, con un sinfín, ¿no? Con Michela, con Denise, y cada persona le pone lo suyo. Estos detractores que decían, Eduardo no va a regresar porque cobra muy caro, porque no se baja el precio, ¿qué les diría? Que sepan cuánto cobro, porque volví. Y a otra ciudad, eso cuesta más todavía. Contra todo pronóstico, el regreso de Karim Barreiro a la pantalla es un hecho, a pesar que en algún momento la animadora no quería saber nada de la misma. ¿Qué te motivó a regresar a la pantalla? Porque en algún momento si dijiste, no quiero saber nada más de televisión, quiero estar alejada, por ahí decían, Karim, ya no la veremos más en un reality, pero mira, regresa. Mira, lo que yo siempre he dicho es que si yo vuelvo a la televisión, tiene que ser un proyecto que yo sienta que me suma profesionalmente y que me va a hacer crecer. ¿Regresas al mismo proyecto en el cual en algún momento saliste y no en tan buenos términos? Bueno, eso fue por situaciones del canal, más que por el programa, porque yo con la gente de producción siempre me he llevado de maravilla y los he respetado porque se han ganado el respeto. ¿Te encanta esta nueva duple, Eduardo Andrade? Es la primera vez que vamos a trabajar juntos. He trabajado en eventos con él y me parece maravilloso, porque es una persona súper profesional, muy recursiva también, que conoce también el programa. Muchos decían, van a llamar a tu ex dupla, pero no, fue Eduardo Andrade al que llamaron. Bueno, imagínate, como no soy yo la que decide, yo soy una reclutada más. ¿Cómo vas a ser? Porque obviamente sabemos que el programa no se va a grabar en Guayaquil, va a ser en la capital. Mi esposo me apoya 100%, es más, él es el que me impulsó a aceptar esta propuesta. Yo lo conocí como futbolista y vivíamos mucho tiempo separados. Nuestra relación se fortaleció de esta manera. Recuerden que cuando yo era animadora se hacía respetar, por ahí los ubicaba a los participantes también a ver. Yo respeto a quienes no les parezca que yo tenga que volver o que tenga que animar algún programa. Lo respeto de todo corazón porque tampoco yo puedo gustarle a Raimundo y todo el mundo. Mucha gente, Karim, por ahí comenta o asegura que no habrían convocado a tu ex compañero por los escándalos mediáticos en los cuales ha estado envuelto últimamente. Yo a Carlos José lo estimo con todo mi corazón. Yo lo respeto, yo lo estimo porque él conmigo siempre ha sido muy respetuoso, muy cariñoso, muy buen compañero y me hubiera encantado también que sea parte del proyecto. No te digo que no, me hubiera encantado que sea parte del proyecto. Pero no lo convocaron. En todo caso, no lo vas a extrañar. ¿Cómo no lo voy a extrañar? ¿Y estás con Eduardo, pues? No, yo siempre voy a extrañar cada cosita que me han dado mis compañeros. Siempre voy a extrañar eso. Eduardo y Carlos José, ¿con quién te quedas? Me quedo con los dos. Ok, Karim bastante diplomática. Dice, me quedo con los dos, pero sin duda ella misma está diciendo que con Andrade no ha trabajado. Recién va a hacer su primer reality. Ahora, la pregunta es, y se la quiero decir a los especialistas, ¿por qué creen ustedes que Matamoros no es convocado? Y no solamente en este proyecto, sino en algunos proyectos que hay en televisión y sin duda no ha sido requerido. Bueno, si tú te pones a hacer un análisis de las cosas que han pasado televisivamente con Carlos José, más que por el plano profesional, yo creo que se trata de un tema personal del por qué no han ellos adquirido sus servicios como tal, ¿no? Porque a todos nos queda claro que Carlos José es uno de los mejores animadores de la televisión ecuatoriana y eso nadie se lo puede quitar. De ahí a que existan otros temas de otra envergadura que estén por otro lado, son los que para mí deberían de estarle afectando a que ahora él no esté en un programa abierto de un reality, de un programa de televisión. En cuanto a Eduardo Andrade, siempre pensé que iba a ser el animador por el feeling y por la gran amistad también que tiene con el equipo de producción, así mismo como eligieron a Karim Barreiro, porque son personas con las que ya han trabajado, las conocen y saben cómo manejar el medio. Como tú le dijiste, Santiago, ella es diplomática, mira lo que dijo, me quedo con los dos, porque no quiere hacer más polémica de lo que ya se pudo haber pasado en algún momento. Y así mismo, Eduardo ha sabido manejar los temas polémicos que siempre ha quedado como un caballero y jamás lo has escuchado a él ponerse entre el toma y dame. Siempre ha sabido jugar con los medios y con los programas de farándula, dando contenido, pero manteniéndose en una línea súper bien relajada. Al contrario, Carlos José, pues siempre se ha metido en problemas bien grandes que yo creo que ahora no le han sumado para que él vuelva a estar en el puesto que se merece como tal, como uno de los mejores animadores. Mira, realmente, para mí, Carlos José Matamoros y Eduardo Andrade, la trayectoria se respeta y son buenos en lo que hacen. Pero hay una gran diferencia. En el laxo de tiempo que estuvo Carlos José fuera de pantalla, Eduardo Andrade, ¿quién ha armado sus propias polémicas? ¿Quién ya ha caído chancho? Porque con lo mismo, lo mismo y lo mismo... O sea, sería doblemente chancho. No lo sé, pero lo que me refiero es que cuando tú eres un presentador de trayectoria, debes esperar que llegue tu momento. Lo que ha hecho Eduardo Andrade, cuando se ha visto envuelto en escándalos, él, como ya lo mencionó Aura, ha sabido salirse de eso. Y si ha dicho algo, lo ha dicho, pero maquillado que no ha sido ofensivo para nadie. En cambio, Carlos José Matamoros, por una nota o por darle notas a otros reporteros, por amistad, por lo que sea, genera cosas que al final, yo como público, como televidente, digo, no, pues ya me cansa, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y como productor, yo voy a decir, voy a coger a Karim Barreiro, que es una chica like, que tiene credibilidad, y a Eduardo Andrade, que también tiene credibilidad, y que para mí haría una dupla excelente en el nuevo programa. Andrea. Es verdad, bueno, yo siempre he considerado que todo lo que en la vida se siembra, se cosecha. Entonces, creo que pues, Carlos José, en estos momentos de la vida, la hace dos o menos... ¿Quién se le cosechó eso? Sí, o por supuesto, porque él mismo se lo ha buscado. O sea, él cada vez está como que se mete en un pito, luego en otro, y luego en otro, y luego en otro. Exacto, entonces, mira, es verdad, concuerdo con ustedes, creo que Carlos José y Eduardo siempre han sido considerados y siempre serán considerados parte de los dos mejores animadores realmente que tiene todo el país, pero pese a eso, Eduardo siempre ha mantenido pues un perfil súper bajo. Entonces, consideremos, y yo creo que esto hoy en día pues es lo que le está dando buenos resultados a Eduardo. Además que, es verdad lo que dijo Lacito, ojo, tengo una muy buena fuente que ahí me dijo que, y no es por barato que lo cogieron a Eduardo, es por bueno. Ok, lo dije y lo sentencio nuevamente. A ver, el problema de Matamoros es un problema hasta de apariencia física, por así decirlo, porque se supone que es un señor ya de peso pesado, con trayectoria en televisión, y uno vive de la imagen, vive de la apariencia, y ustedes no han visto cómo sale en Viva el Gallinero todos los días al lado de la paisana de la Capitanájera. Ahora, horrible, mal puesto, con unos pelos parados, desgreñados, que ni las trenzas se hace bien, todo sudado, todo grasoso, todo mantecoso, eso no es una buena presencia. ¿Qué directivo o qué persona importante a algún canal de televisión podría llamarte al verte nomás como luces? Esa es una. Ahora, también los escándalos faranduleros, obviamente que también le han pasado factura, estar metido de pito en pito, ahí están las consecuencias, llega el rato y que se abre una oportunidad y no te llaman. ¿Qué dicen mejor? Ya vemos a Eduardo, tranquilo, sin vicios, hombre sano, cuida de su imagen, cuida de su apariencia, tiene más de 40 años y mira cómo luce, parece uno de 30, de 29. Entonces, de eso se trata, todo es un conjunto que suma y al final te vuelve un producto. Este producto, ¿lo quiero yo para que me represente? ¿Sí o no? En este caso le dijeron a Matamoros, no, tú no nos representas Matamoros, nos quedamos con Andrade. Y bien por Andrade, que para él, hacer televisión sí es realmente una prioridad, por eso se preocupa y por eso lo cuida, a diferencia de Matamoros, que para él solamente es una opción. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime, Matamoros, en este momento de quién es, nos estás rodeados. ¿El Chiquilín? ¿En televisión? Nunca. ¿Algún día en Canela? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Se acabó, pare de contar. La otra, desde que saqué lo del Matarating hasta el sol de hoy, la veo sentada allí haciendo farándula. Nunca más regresó, nunca más volvió. Lo mismo, Pellejo de Vaca, ha regresado, nunca más volvió. Allí se quedó, en el gallinero y en el digital. La otra, Carvajal, por estar con esa mala junta, la sacaron. Ha regresado, por ahora no, mientras siga allí en el gallinero. ¡Visimo! Entonces, date cuenta del grupito que te rodea. ¿Tienes prosperidad allí, sí o no? Por ahora, no. Vámonos ahora con... Ronald Farina, toma la graficación en este momento. Sí, también lo revelamos en primicia, en calentitos de la página de manera oficial. Ronald Farina renunció a TC para irse a Teleamazonas. Pero Teleamazonas, Guayaquil, por si acaso. No como será diciendo por allí o especulando que se va a quitar. No, Ronald se queda en Guayaquil. El estudio de la DACE ya lo reabrieron. Y allí van a hacer dos programas de los cuales él será el presentador. El primero, yo me llamo. No sé qué temporada es. Creo que es la temporada 20, en fin. Y el otro es 100 ecuatorianos dijeron. ¿Qué es una franquicia? 100 peruanos dijeron, 100 mexicanos dijeron, 100... Bueno, en fin. Son programas familiares. Que Teleamazonas dijo, ok, lo quiero a Ronald Farina. No quiero a ningún otro. Y es porque no hay. Si hay, ahí está el ejemplo de que va a ser chancho. Sin embargo, lo mismo. Creo que es cuestión de presencia, de imagen y que sea un animador de verdad. Por eso, la flaca Arellano dijo, ok, Ronald vente para acá. Y Ronald renunció a TC. ¿Cómo está el ambiente en TC? No creo que esté nada bonito para que él, después de dos años, nuevamente deje ese canal y regrese a Teleamazonas. Un canal que si bien es cierto es bastante sintonizado en la sierra, por allá, igual es un canal bastante estable y bastante pudiente. Mira, ¿sabes qué? Si tú te pones a pensar, Ronald Farina estaba en un programa en Soy el Mejor, que se supone que es uno de los más vistos acá en nuestra ciudad. Y si tú dejas ese tipo de programas para este tipo de franquicias que son internacionales, bien vistas, si tú estás muy bien en un lugar, yo no creo que haya la necesidad de que vengan y tengan la oferta más grande para irse. Yo creo que ahí tiene que ver muchísimo el tema económico, porque hablando de lo que es imagen o lo que te puede aportar un canal como tal, en cuanto a tu parte profesional, él estaba en un programa bien visto, ¿no? Pero si él se va de ahí es porque hubo un billete fuerte que le dijo, ¿sabes qué? Me voy de aquí, me voy acá, a donde también se va a un canal grande, pero la única justificación para mí que se va es por el tema del dinero económico. Nosotros no sabemos también cuáles serán los costos o cuáles serán los sueldos que estarían pagando. Recordemos que la economía de nuestro país ha cambiado muchísimo y por ahí he escuchado que no es que solo es un nombre, pero no se trata de que es un canal institucional como tal, se ganan unos sueldos exorbitantes. Asumo yo que en este caso, si Ronald decidió irse, es porque acá le están marcando esos ceros bien fuertes. Jairo. Bueno, realmente lo que tú dices, o sea, tienes razón, pero yo también lo quiero ver de otro punto. Muchas veces dejamos un trabajo donde estamos estables y ganamos, se puede decir moderadamente bien, lo dejamos porque pueden existir problemas internos o no estamos de acuerdo con la producción. O como ya ha pasado, soy el mejor uno o dos, creo que va por la tercera temporada. Yo creo que muchas veces prefieres irte a seguir problemas dentro con una producción. No estoy diciendo que sea el caso, pero posiblemente también más allá de la suma económica. Pero si ya viene el cambio, le van a dar dos realities, y si son dos realities me imagino que son dos sueldos, y unos sueldos bien puestos, cualquiera se quiere ir, y no se va a cualquier canal así X, se bate a la Amazonas. Entonces, para mí está muy bien la decisión que ha tomado, porque mientras la plata esté ahí, mientras suene y la cuenta siga creciendo, que todo el mundo escoja el mejor programa que quiera. ¿Andrea? Sí, correcto. Mira, yo creo que también Ronald ha visto quizás un proyecto súper bueno, como para que diga, bueno, ok, le apuesto y me salgo, como decía Aure, Aure, perdón, de un canal, de un programa que muchísima gente lo ve, que tiene gran aceptación. Entonces, pues, mira, ¿sabes qué? Yo considero que, sí, efectivamente, quizás puede ser también, como tú dices, Aure, que hay, que puedan haber algunas controversias internas. Pero a veces puede ser el proyecto muy bueno, pero si la pagan no está bien, no te vas. No, por eso, ¿sabes? Entonces, pero obviamente acá le están dando dos programas, entonces, efectivamente debe ser que tiene doble sueldo. Ok, enseguida se comenzaron a especular nombres de hombres de quienes podrían ocupar el puesto de Ronald Farina en DC Televisión. Se habló en primera instancia de Eduardo Andrade el viernes pasado, pero Eduardo ya tenía casi que las dos patas dentro de Gamavisión y era muy raro que se voltee. La imagen que estamos viendo ocurrió en la tarde. No se ha ido todavía Farina hasta el cierre y la grabación de este programa. Vamos a seguir igual con esta noticia en desarrollo, pero lo que yo dedujo ahí a simple vista es que, ok, metemos heredia mientras se dé o dure esta etapa de transición para que se vaya acoplando al ritmo de trabajo, se vaya acoplando a Elis Angulo hasta que finalmente ya Farina diga adiós de manera oficial. Aura. Bueno, Jorjito Pega, mi amigo Pega y Lele. Él es un hombre que tiene muchísimo carisma, ya también estuvo en algún momento en este tipo de programas de realities en su cuna, que fue combate que ha votado tantos talentos en la televisión nacional y él está en DC. Entonces yo creo que sería la opción indicada para que ocupe este lugar. Aparte del feeling y la química que también ya tiene Denise con Jorge, hace unos días vi una reunión en las historias de mi amiga que estaban con Jorge Heredia y era un equipo de trabajo. Entonces a ella se está hablando quizá de esto que se va a dar en estos días. Y bueno, pues como siempre, para ellos, las mejores vibras. Esperemos que, obviamente, se va Ronald, que es un gran presentador que tiene ya una imagen, ya tiene una forma particular, muy diferente. No es chavacán, no es jugar, tiene un prototipo que a la gente le gusta. Y bueno, también asimismo, Jorge tiene una manera más divertida, tiene también esa llegada, ese ángel natural que tiene con el público, un hombre profesional que se ha preparado por tanto tiempo, por tanto tiempo. Entonces, estando en DC, yo creo que no habría para qué buscar más. O sea, no habría que estar buscando o mirando carpetas si tienen el talento ahí. Sí, hace unos días recordemos también que hubo esto de que supuestamente salía del canal y mira cómo las cosas están viniendo para bien para Jorge. Se le renovó su contrato en DC y mira, esta es una gran oportunidad para que él les demuestre que él es un gran profesional. Pero mira cómo es la vida. Ellos empezaron en combate, Denise Angulo y Jorge Heredia en combate. Y ahora el destino los une como presentadores. A mí me encanta Jorge Heredia, su forma de presentar, su forma de ser. ¿Sabes por qué? Porque él no es que vino a imponerse en un canal o es que un productor vino, hizo un casting horizontal y lo puso como talento. Él viene desde abajo, luchando, estudió, se preparó, hizo cola para estar en combate. Y ahora lo vemos acá que posiblemente sea el nuevo presentador de Soy el Mejor junto a Denise Angulo, su primera compañera que empezó en televisión. Ahí ya hay química, ahí ya hay fin y entonces para la producción de Soy el Mejor, Jorge Heredia es la mejor opción, por favor. ¿Para qué buscar afuera si tienen el talento? Denle la oportunidad a las personas que están ahí dentro, las personas que se han sacado la madre trabajando para ustedes. Andrea, a favor o en contra de Heredia. Yo también estoy a favor porque creo que, mira, lo repito, lo que se siembra se cosecha. Jorge Heredia también tiene una... ¡Le sigue de aclarar! No, 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 a ver, pero vamos que es que es lo mismo, ¿me entiendes? Claro, ¿tienes un problema con Carlos José? No, para nada, no, 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 para nada. Simplemente, pues, él también siempre ha demostrado tener un grandioso talento, como me dijeron, o sea, se ha preparado para ello. Entonces, considero que, está bien, ya, te se lo tienes, entonces, simplemente... ¿Para qué buscar afuera, claro? Así es. Ok, vámonos con recomendaciones en este momento, vámonos con la primera de la noche, por supuesto, nuestros oficiantes, el primero en aparecer, Joyería Alexandra Bebeto. Así es, la joya eres tú, Joyería Alexandra es tu complemento. Tenemos el anillo perfecto para esa ocasión tan especial. Disfrute de diseños personalizados. Somos una joyería productora y comercializadora de joyas de alta calidad. Además, contamos con las más prestigiosas marcas de relojes. Nos esperamos en ofrecer una atención personalizada a nuestros clientes. Dentro de nuestro entorno exclusivo, visítanos en la Ciudadela Guayacanes, al lado del Fox Gym. Hey Boutique Online aparece en pantalla la cuenta ganadora para que puedas 10.000 artículos desde la Johnny hasta el pie de tu casa. Te llegan 24, máximo 48 horas. Sigue la cuenta de Instagram, activa la campana para que estés pendiente de los envivos que hacen y puedas comprar la mercadería con el precio directo, sin pagar impuestos, sin pagar aranceles. 10.000 artículos a tu disposición. Lo que tú quieras lo pides y se la correa te lo trae a Ecuador, arroba Gboutique Online. Soy la madame Salomé García. Realizo rituales especiales y sagrados para parejas con problemas o para esa persona especial. Los amarres de amor son ideales para esa persona especial que aún no te ha correspondido. No esperes más tiempo ni sufras esperando el amor de tu pareja. Rituales de alejamientos son especiales para las personas que tienen problemas con su pareja, debido a terceros, ya sean amantes, esposos, familiares o personas que afectan tu relación sentimental. Si antes que nada sale bien en tu vida o que alguien te tiene envidia en tu trabajo, tu familia o tu amor no es como antes, no sufras más. Invócame para ayudarte a liberarte de los males y que entre el bien a tu vida. Estoy ubicada en la ciudad de Guayaquil y puedes invocarme al 099-316-0435. Ecuador, ¿estás preparado? En Radio Carrión. En Radio Carrión. Suas Boy. War Tour. El dinero de Leo lo bueno, el dinero no duele, soy yo me despelo de ti. En Radio Carrión. En concierto. Chito, 24 de marzo, Plaza de Toro. Guayaquil, 25 de marzo, Coliseo Voltaire, Paladines Polo. Boletos a la venta en Buen Plan y en Tickets.com.es Y todos ven. Atenti Ecuador, atenti Isla Divina World Tour. Gloria Trevi en concierto. Entradas a la venta a partir del primero de marzo. A las 12 pm en punto. www.ticketshow.com.es Venta física a partir del 2 de marzo. El Guayaquil, 21 de abril del 2023. En el Coliseo Voltaire, Paladines Polo. Se viene Gloria Trevi a Ecuador. Y Calenditos también está allí como auspiciante oficial. Los precios aparecen en pantalla. Desde 35 latas hasta 170 latas. Volte pilas y anda para allá al concierto de la Trevi. Islas Divinas. Ok, señores. Vámonos ahora con... ¿Qué dice mi pauta digital en este momento? ¿Qué dice la pauta digital? Tenemos imágenes de último momento. En instantes vamos a desarrollar. Jocelyn Encalada sufre una caída muy fuerte. Una caída que solamente la va a ver aquí en Calenditos. Jocelyn Encalada sufrió una aparatosa caída. Las imágenes exclusivas en instantes las vamos a revelar aquí. Y fue en el bar de Heredia, por si acaso. Ok, vámonos ahora con Audi. Y que quiere cobrar 10 latas por la transmisión de su boda a través del internet. Ponga por favor para leer el mensaje. ¿Qué es lo que quiere el Audi Man? La boda de Audi podrá ser vista online tras pagar 10 dólares. Audi cobrará para ver su boda. El siguiente trit, por favor, para leer. Porque dice, deja de quejarte que 10 latas pagas por un bolón y no puedes pagar por mi boda. Así es. Podrás participar virtualmente de nuestra boda el 16 de marzo. Por lo mismo que cuesta un café, dos huevos y un bolón en el café de Terry. Hashtag sufridores en 3, 2, 1. ¡Cero! ¡Cero! Ahora. Bueno, mira, a ver. Tú puedes poner en tus redes sociales lo que te dé la gana. Ahí está del que cree o quiere pagar. O sea, él puede decir, voy a hacer mi boda y voy a cobrar 20 mil dólares. Y el público está en la decisión de pagar o no. Yo no lo voy a criticar porque estamos en tiempos donde nuestras redes sociales, si la gente quiere zapear y tú puedes cobrar, pues lo voy a hacer. O sea, si él cree o considera que existirán las personas como tal, que le vayan a pagar a él 10 dólares o más por 10 dólares, pues bienvenido sea, ¿no? Pero de ahí a nosotros, al menos yo particularmente, o sea, no voy a decir, oh, sí, oportunista, o no estás en el PUN. No, porque puede haber personas que sí quieran pagar a los 10 dólares porque quieran ver. Porque hay personas que sí les gustan, porque son fanáticos, que sí les gustan este tipo de cosas. Porque he visto comentarios como hay por ahí que dicen, sí, que ya no hace música, que no está en nada, que como quiere cobrar 10 dólares. Pero está en su derecho allá si usted quiere pagar o no. Y si no quiere pagar, sencillamente el tuit, así está el teléfono. Pase de largo. Bueno, la verdad es que mi guayna se atrevió a tanto ahorita. Es demasiado. Es tu punto de vista y ese es el mío. Pero por eso yo digo, para mí que audiencia está chido, por eso está curando. No, fuera de broma. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El precio lo pone él como talento. Puede cobrar 10, 20, 40, 50, un millón de dólares. Ese es problema de él. Si usted tiene para pagarlo, páguelo. Si usted es fan, páguelo. Si paga una entrada básica, 30, 40, 50 dólares para ver un artista internacional, porque es fanático. Si usted es fanático de Audi, páguelo, pues más que su boda. Y aparte, si él no vendió o no le quisieron comprar esa exclusiva para una revista, él tiene que hacer plata por algo, pues. Está vendiendo su boda a 10 dólares. Ah, él quiso vender la boda para una... Estoy diciendo en caso de que si alguien le hubiese querido comprar, que no pasó, que nadie le quiso comprar la boda, porque no he escuchado por ningún lado eso. Pero si él quiere venderla a 10 dólares, está perfecto. Yo estoy de acuerdo. O sea, que la gente no sufra, que la gente no se meta. Pero si usted ya le lanzó, pues, digo, si mi guayna... Es que es verdad, mi guayna se atrevió a tanto y ahora Audi... No, tampoco te pasa Audi, pero es su problema. Baja ya de eso, es su problema. Tú no pagarías en tu vaso. ¿Mander? No pagarías. No soy fanático de él, no pagaría. Ok. Andrea, ¿usted pagaría o no pagaría? Yo no pagaría, porque de hecho he asistido a muchísimos conciertos de Audi. De hecho, una boda de un amigo mío particular, pues también lo contrató. Entonces, pero... No es la necesidad de... Pero, exacto, más bien eso. ¿Usted ya estuvo con Audi? ¿Ya lo vio? Yo lo he visto. ¿Por eso ya lo vio? Sí, correcto. En muchísimas ocasiones, en varias ocasiones, en varias presentaciones. Y, bueno, no es que sea amiga particular de él, pero sí somos bastante conocidos. ¿Ya? ¿Sí lo conoces? Sí, sí, de hecho, Gisela también. ¿Por las miniatitas ahí? No, pero es que no veo necesario. Apoya la pinta. Es que no veo necesario, pero me parece súper chévere. O sea, a ver, es que hay dos bandos, ¿no? Pero considero que chévere para las personas que son muy fanáticas y quisieran estar de cerca y no pueden... Oye, te ahorras el maquillaje, el peinado, el vestido, todo, y vas a tener de cerca todos los detalles. Ok, Andrea, una amiga tuya alguna vez te contó una anécdota que tuvo con Audi, que vio acerca de una foto en un restaurante y que no quería tomarse. Una amiga tuya te contó. Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo fue? Bueno, siempre, creo que no es para nadie un secreto que Audi siempre ha sido un poco más exclusivo. Entonces, claro, y él dijo que... Y ahora sí quiere... ¡Yo digo maquillaje! ¡Exlusivo, dice! ¡Yo digo maquillaje! ¡Yo digo maquillaje! ¡Yo digo maquillaje! Porque, ajá, él decía pues que no, que no se podía tomar la foto mientras salga el logo del local. Entonces, y, oh, sorpresa, luego otro de los artistas que estaba dentro del mismo tour, grabaste un video y todos dijimos como que, ok, no es la producción. Estuviste ahí. Porque todos dijimos, ¿sí? O sea, todos los que sabían. ¡Encén malo por su propia boca! Solita se entierra, solita usted tres metros bajo su tierra. Para mí no me pasó. Para mí no me pasó. Pero siempre hemos sabido. Vamos con otro, que él nos vende su boda. Él vende el... Vamos con la graficación de Juan del Valle en este momento porque dice él que le han ofrecido billete por alguna masacre. Según lo que cuenta en su cuenta de Twitter. Claro, claro. Le han ofrecido cien latas, pero él dice yo no cuesto cien latas, yo cuesto más. Pon el mensaje, por favor, para que lo lea Bebeto en este momento. Quite el generador y lo leemos a la derecha. ¿Quieren pagarme y creen que por cien dólares me voy a vender? Si me vendo no será por cien dólares. Yo soy caro. ¿Qué significa la palabra caro? Que si cobra igual, pero bastante. Correcto. Incluso no dice que es. Eso es lo que yo entiendo. No estoy diciendo que sea así. Al decir que él es caro, yo entiendo, no estoy diciendo que sea así, luego me viene mi demanda. Yo entiendo que si cobra o cobraría o lo piensa hacer, pero es caro. Correcto. Porque si no le responde sería yo no hago eso. Yo no brindo servicios sexuales. Es que lo que le ha indignado a mi negra es que le hemos ofrecido cien dólares. Y él cuesta más. Ahí está el problema. Él cuesta más. Ojo, no hay problema que quieran su servicio, que quieran pasarla rico con mi Juancito. Es un negra espectacular, tiene un cuerpo hermoso. Y además por ahí se filtraron esas fotos del paquete que está en su punto. Entonces no le ofrezcan cien dólares, queridas amigas o amigues. Porque no sabemos qué. Depende, si me hace para qué gremio, no sabemos. La hago aprecio. Entonces, a ver, estamos en una era de la vida donde cada quien tiene el derecho de hacer con su cuerpo y con su vida lo que le apetezca, lo que le dé la gana. Y si él considera que si alguien quiere su servicio, quiere tocar ese cuerpo caribeño, a ser negro, prieto, rico y duro, pues tiene que pagarle lo que es. ¿Cuánto entonces usted cree que debe de cobrar Juan del baño? O sea, yo, a ver, ñaño, escúchame. A ver, ñaño, escúchame. Si usted tuviera dinero y lo quiere a Juan. No, ñaño, no le pago. No, no por comérselo, solamente porque está su compañero y pasa el mismo momento conversando. ¿Cuánto le pararía? Conversando, no, no, no. A ver, ¿cuánto, cuánto? Pero sí le recomendaría a él que como igual es imagen y figura pública, está bien puesto, es un negro atractivo. Si es una persona del extranjero, cinco lucas ñaño. Menos de eso, Navarro. Ok, ahora Arza acaba de decir que si Juan del Valle se vende, debería de ser por cinco mil dólares, nada menos. Una buena masacre que le dé a la amiga, al amigue o al amigo. Por cinco mil en Congo. O sea, es que sí. Y si quiere más, pues está bien. Si él considera que puede pagar 500 mil, un millón o lo que sea. Como la color lenteja, pues que por haberse quedado pasado el mediodía, le dieron una bonificación ahí de 200 latas más y cerró en mil. Bien. Eso es un buen negocio. Y eso que subió la tarifa. Porque si nos remontamos años atrás, tu misma amiga en el desaparecido de Boca en Boca, bien sentada dijo que primero cobrabas 150, que ese era tu número favorito. Yo no me olvido. Yo tengo memoria de todo. Por eso, para denunciar, hay que ser bastante congruente. ¿Cuál no es para saber con quién me junto? Si ya me lo dijo una vez, me vuelve a clavar la puñalada una, dos y tres veces. De esa calaña son todos ustedes. Por eso están donde están. Miserables. Dele a Andrea. Bueno, es que sí. Mira, cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿ya? Juan es un tipo adulto. Como decía ahora, pues, hombre, está recontra bien puesto. Particularmente yo no pagaría porque creo que, o sea, no necesito pagar por nadie. Pero bueno, pues lo que él quiera hacer está bien. Es mi primo hermano, no pregunte eso. Yo lo dejo primero. No, pero yo le dije siempre. Andrea, propuestas indecentes nunca faltan. Obvio, siempre. Yo creo que... ¿Qué le han ofrecido a usted? Bueno, no es que solamente me han ofrecido. O sea, yo he tenido efectivo en... Llevó esta planta. Y la mesa. Y como lo ven, mira mi pulsera. Y en la mesa. En la mesa. Un alcalde. Y está reelecto. ¡Qué reelecto! ¿Qué? No, no es del Guayas. ¿De Machala? No, tampoco de Machala. No, no, no. Ni de la provincia del Oro. Pero... Pero... ¿Sabes qué? Esmeral. Es adivinanza. Pero... Es que simplemente es eso, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, yo considero que... ¿Pero cogí? ¿Agarraste o no la plata? No, jamás. No, no, no. Pero si ya te la mandaron, yo me la quedo. No, no, no me la mandaron. Me la puso ahí. Ay, no, qué rico. Y yo dije, no, no. ¿Y cuánto era? ¿Cuánto era? 5,000. ¿5,000? Ahí está. Lo del Valle. Yo le tiré la pluma ahí porque mi vida más o menos sé que cuando es una persona más o menos, por ahí tiran esos números. Pero lo que pasa es que, a ver, yo creo que, o sea, particularmente yo, mira, yo respeto lo que cada persona da con su vida. Siempre. Pero... Todo por amor. Es que yo no funciono así, ¿me entiendes? Yo puedo disfrutar de lo que yo quiera. ¿Qué pregunta Santiago cuando te enamoró? Por ejemplo. ¿Cómo te enamoró? Lo que pasa es que Santiago fuera de cámaras es totalmente diferente. O sea, Santiago es su plenitud. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para enamorarte? Ah, no. Pues ya no les voy a contar. Pues ya están preguntando por enamorar porque quieren saber cómo... Y eso no les voy a contar. Ok, señores. Vámonos ahora con... En instantes, el video de Jocelyn Encalada, de manera exclusiva, sufrió una aparatosa caída en el bar-restaurante de ella. Nosotros tenemos el video. Ya lo vamos a mostrar en instantes. Vámonos ahora con el Cuy y la pelea con Melfi. El Cuy se dedicó a dar una gira de medios. Menos mal y dice que está lastimado, afectado, pero para ir de canal en canal y hasta tomarlo a cierto punto a juego, a burla, a cháchara, ahí no se siente mal. Melfi, por primera vez, rompe el silencio y cuenta su verdad. ¿Qué era que quería con esta denuncia que consiguió ganarla? Veamos. La misma jueza, donde cedió esta audiencia, le dijo a la otra parte, o sea, ambas partes, ¿no? Señores, esto voy a prescribir. Y la otra parte, no, quiero cárcel, 500 mil dólares. Empezó a decir que sí, 500 mil dólares, 500 mil dólares. Oye, es una exageración, es una estupidez. Luego de la gira de medios dada por el ex reportero, donde habla abiertamente y de manera peculiar sobre la sentencia en la que quedó culpable por difamación y que favoreció a Miguel Melfi. El cantante rompe el silencio y aduce que... Porque si ustedes hubiesen visto la audiencia en vivo y en directo, entenderían el porqué estoy haciendo esto. Pero ya que no la vieron, les voy a explicar un poquito. Uno, si hubiese querido hacer esto para fibretear o hacer algún tipo de show, primero creo que hubiese aceptado cualquiera de las propuestas que recibo para trabajar en Ecuador y hubiese tenido una mejor exposición, más positiva, incluso hubiese ganado más dinero. Pero no, no estábamos para eso. Dos, por el dinero. O que decían por ahí que yo lo que quería era sacarle algo de plata. Tampoco. Si hubiese querido esto, yo hubiese aceptado el acuerdo que se tocó mil veces durante la audiencia para resolver el problema más rápido y todo esto. Pero ¿por qué no lo hice? Para evitar lo que se habla mucho. Que los presentadores tienen una demanda, un problema, pagan un poquito de plata, se quita la demanda, se acabó el problema y se zafaron de eso. No. ¿Qué queríamos nosotros? Llegar hasta las últimas instancias. ¿Por qué? Porque creo que eso es lo que me merezco yo y lo que se merece mi familia. Un poco de paz después del bochorno del invento que se hicieron para generar y todo lo que se habló durante el año pasado. Entonces no se enreden. No dejen que los enreden con ese tipo de comentarios como que esto era un caso para fibretear, para sacar algo de plata o un caso nacionalista en el que un panameño se iba en contra a un ecuatoriano. Esto no es así. Yo soy una persona normal que simplemente quiso hacer valer mis derechos al igual que cualquiera de ustedes debería serlos si estuviesen en mi posición. ¿Y cómo se demuestra? En la parte más tonta. En que incluso yo sabiendo que el caso iba a prescribir y que yo no iba a cobrar un solo centavo de lo que se habló. Que no iba ni siquiera a ver a la persona ir a la cárcel. Porque ojo, yo no le deseo el mal a nadie. Pero aún sabiendo que ninguna de estas cosas iba a pasar. Yo lo que quise era que se demostra la culpabilidad y que se hiciese justicia. Que quedara un precedente. Si por ahí tú dices que va a tener noticias nuevas y sorpresas nuevas espero que sean rápidos y las espero de frente porque yo no me voy a inventar ninguna excusa de que no recibí notificaciones. Yo si aquí estoy esperándolas de frente y espero que tú también lo hagas. El Melfi es bastante claro. Dice, plata no iba a ganar, cárcel no te iba a ver en la cárcel. Sin embargo, quería dejarte empapelado. Esa es la morocha. Que quede como ese antecedente hasta en tu registro de que ya estás cumpliendo una pena o al menos has sido o fuiste sentenciado. O sea, realmente debido a un tipo bien parado en cuanto a su criterio sobre lo que pasó y a cuál era la finalidad de haber iniciado este proceso legal en contra de Mauricio Altamirano que al final de cuentas salió el culpable como tal de la acusación, ¿no? Esperemos igual que pasa más adelante, ¿no? Y como decía Santiago, yo personalmente si tuviese un problema legal de esta magnitud pues me hubiese alejado totalmente de las cámaras hasta esperar la siguiente instancia y ver cuál sería el veredicto final, ¿no? Porque ahora está el tema en una apelación y no sabemos cuál será el futuro. Puede ser que se reafirme como tal la sentencia que ya se dio o que pueda salir a favor de Mauricio. Pero mientras tanto eso sigue un proceso que no estaría bien desde mi punto de vista seguir en los programas, haciendo show, porque ya dejas de ser la víctima. Ya no serías la víctima, ya tú también estás buscando de cierta manera aprovecharte de la situación como tal. En otras ocasiones que no habíamos escuchado desde la boca de Melfi su punto de vista yo había cuestionado la forma del porqué él inició este tema que, insisto, me mantengo en mi postura de este y cualquier otro tema de dimes y diretes de que se desgaste, se desgaste nuestra justicia en este tipo de situaciones cuando hay temas tan importantes. Pero en todo caso, si él quiso marcar un precedente independientemente de lo que pase después de que sea revocado el término que se utilice para la pena que se le dio el CUI, él ya dejó claro que su nombre y su imagen nadie se mete. Mira, más allá de cualquier cosa, mi comentario no tiene nada que ver con el CUI. Yo lo conozco, me cae súper bien, pero no es que estoy de parte de Miguel Melfi, pero sí lo apoyo en algo porque cualquier persona no puede venir a dañar tu nombre, tu imagen, tu honra y peor aún en medios digitales, con mentiras, sin pruebas. O sea, hablando en términos generales, lo que te puede afectar a ti, eso también le llega a tu familia y no sabes en qué problema emocional puede estar en este caso tu mamá, tus hermanos, etc. Y escuchar algo, un comentario que te va a afectar a ti, a la familia, tiene que ver en términos legales. O sea, ahora me acabas de mencionar que la justicia no tiene porqué desgastarse en eso, que es verdad, hay casos peores, pero si tú quieres limpiar tu imagen, si tú quieres que tu dignidad, su honra se limpide totalmente, tienes que hacerlo, llegar hasta lo último, porque si tú desistes, la gente, el público va a creer que lo que dijo esa persona es real, es verdad, y como quedó ahí, el público es tan vago que no investiga más allá, sino que se queda con lo primero que lee en una cuenta de Instagram o en una red social. Mira, estoy totalmente de acuerdo con Miguel, no tengo nada en contra del CUI tampoco, pero ¿sabes qué? A ver, lo que hizo él está perfecto, porque ya la gente tiene que hacer algo, porque ¿sabes qué? O sea, Ecuador es tierra de nadie, aquí todo el mundo dice simplemente lo que cree. Exacto, y no es así. Mira, Santiago conoce perfectamente el caso de, yo estuve supuestamente designada para un reinado, entonces un tipo que, ¿puedes decir el nombre? Sí, sí. Dimas Espinosa tenía, me pidió el dinero, etc. Yo le hice, gracias a Dios, siempre soy súper precavida y yo hice transferencias, entonces tengo todas las pruebas. No hubo ningún contrato de por medio, así es que yo luego dije como que, ok, mis abogados han tratado de comunicarse con él, el tipo no responde porque ya sabe quiénes son, entonces, pero yo sí voy a llegar a últimas instancias también, ¿por qué? Porque, claro, como él mismo me dijo, puede hacer lo que usted quiera, vaya a todos los medios, vaya a todos los canales, de todas las entrevistas que quiera, a mí eso me divierte. Perfecto, señor Espinosa, si a usted lo divierte, discúlpeme, pero mi credibilidad, o sea, yo me he sacado el aire trabajando tanto, al menos en mi ciudad, y tengo pues muchísimos auspiciantes para muchas cosas, entonces yo no puedo decirle a un auspiciente como que, oye, ¿sabes qué? Mira, necesito tanto para tal cosa. Y luego que vean que no se dio simplemente porque un tipo que supuestamente tiene 30 años de experiencia, cancela algo de un rato al otro, o sea, no, disculpame, pero mi credibilidad no está en juego, entonces yo sí lo apoyo a Miguel, y está bien, tiene que ya haber un precedente. Ok, señores, miren, al final del camino esto quedan, quedan algunas lecciones, por ejemplo, para el Cuy, al no ser tan vehemente, al no hacer cualquier cosa por allí y repetir por repetir, ahí están las consecuencias. Con tantos años de trayectoria, y mira cómo cayó el Cuy en esa mentira, porque siempre fue una mentira, ya les voy a decir por qué. Y en el caso de Melfi, efectivamente, una persona del cual fue mancillado su nombre, su apellido y tenía que defenderse. Él sabe al final, no conseguí nada, pero le di su trate quieto para que deje de joder. En este caso yo solo los doy una vez con un comentario, pero realmente detrás de esto yo siempre lo dije y me mantengo. El chisme no nació del Cuy, el chisme nació de otras personas, otras personas infelices, porque esa es la palabra, infelices y mal paridos por la tierra, tal cual su existencia en este planeta está de más. Pero tranquilos, se salvaron quizás de esa, se salvarán de algunas otras, pero al final todo se acumula en un momento y en ese momento las van a pagar. A mí me han querido ver la cara de estúpido algunas veces. Hasta la fecha, he pagado ni una, porque uno está seguro de lo que hace, seguro cómo actúa, seguro de las personas que se rodean y seguro de Dios. Yo no puedo decir lo mismo de ustedes. Solitos la han ido pagando en menos de un mes. Cuando uno está acá y quieren verlo en el hueco, sin embargo, no ha pasado. No ha pasado. ¿Y qué han tenido que hacer? Quedarse callados. Meterse el rabo en el ojete por no decir la otra palabra. Sí, la que pensaste, en esa palabra. Todos. ¿Por qué no es uno? No es dos, no es tres. Son como una docena. Pero siempre les digo, sus miserables vidas siempre serán iguales. Porque ustedes son malos por esencia. Malos por esencia. Y esa maldad no los ha llevado a ningún lado. En la que va y viene, la pagan. Y yo esperaré sentadito, así como ustedes decían que me esperaban ver sentado el cadáver. Yo todavía lo espero, hasta yo mismo quiero verme. Y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Y a ustedes sí los he visto durante todas estas semanas desfilar uno tras otro. Yo los dejo. Que hablen, que digan, que se inventen. Hagan lo que les dé la gana. Yo sigo siendo yo. Y ustedes, los miserables, siguen siendo los miserables. Y allí se quedan. Les he dedicado dos, tres minutos. Pero es para que sepan mi posición también. Pero Santiago no responde. Santiago no habla. A Santiago no le interesa. Tranquilos. Yo estoy feliz. Trabajando. Facturando. Ustedes inventando. Llorando. Viendo con qué quieren hacer daño. Pero no lo consiguen. No lo consiguen. Y no lo consiguen. Algún día se van a cansar. Y yo sí voy a estar sentado. Viéndolos pasar. Y me reiré. Uno por uno. Como ya ha pasado todos estos días. Uno por uno. Yo no me amargo. Yo los chachareo. Porque sé lo que son. Sé de la calaña que son. Entonces, ¿para qué desgastarme? Deseándoles el mal. Que te va a pasar esto. Tranquilito. Yo sí los espero. Sentadito. Vámonos con recomendaciones en este momento. Y regresamos con Jocelyn Encalada. Y la aparatosa caída. Vámonos con la casa de la belleza, Bebeto. Señora, señora. Denle un cambio de 180 grados a su imagen. Al fin. Una peluquería cerca de su casa. Atentí la gente del suburbio. Sur y centro sur de Guayaquil. La casa de la belleza te espera en Portete y la 24. Con buenos precios. Para que luzcas muy bella. Cortes de cabello. Tinturado. Alisados con queratina rusa. Maquillaje y peinados. Manicur y pedicur con las últimas tendencias. La casa de la belleza te espera en Portete y la 24. Sigue la cuenta oficial en Instagram. Arroba la casa de la belleza. Y separa tu cita de inmediato. Bienvenido a Porte. Ecuador. ¿Estás preparado? El Radio Carrión. El Radio Carrión. Fuerz Boy. War Tour. El Radio Carrión. En concierto. Tito. 24 de marzo. Plaza de Toro. Guayaquil. 25 de marzo. Coliseo Voltaire. Paladines Polo. Boletos a la venta en Buen Playa. Y en tickets.com.es. Ecuador. ¿Donde Rosy se come? ¡Pora sí! Ya lo sabes. Donde Rosy te espera todos los días. Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Platos espectaculares. 100% ecuatorianos. Para chuparse los dedos. ¿Dónde queda? En Brooklyn, en Estados Unidos. Nuestros amigos migrantes ya tienen un lugar donde ir a saborear estos platos ecuatorianos. Y chuparse los dedos. Además recuerden que los fines de semana tienen música en vivo con artistas ecuatorianos. También invitados para que disfruten de una velada espectacular. En pareja, solo o con tu familia. ¿Dónde Rosy? ¿Qué pega comer mañana? Ahora un martes loco. Seco de chivo. Seco de chivo huérfano. Jairón. Caldo de bolas. Caldo de bolas quiere Jairón. Olé rico el caldo de bolas. Ok, doble bola para Jairón. Andrea. No puedo pedir yo triple. ¿Qué quiere? ¿Triple qué? ¿Triple bola? Ok. Caldo con triple bola. Todo eso solamente es donde Rosy ya lo sabe. Sigue la cuenta de Instagram también para que veas toda la cantidad de platos que hay para chuparse los dedos. Ahí estamos escuchando La Cruda de Raúl Cela, el nuevo tema musical que ya está en YouTube. Dale play en este momento, ya acumula millones de vistas y también participa por 200 dólares. Hemos alargado este concurso hasta esta quincena de marzo porque más gente quiere participar. Recuerda, La Cruda, el nuevo video musical de Raúl Cela. Play en YouTube y también dale me gusta. Y por supuesto también síguelo en Instagram y activa la campana para que estés pendiente de los en vivos que hace. Y regala, regalo sorpresas a sus seguidores. Solamente Raúl Cela y La Cruda, otro hit mundial. Mi nombre es Enrique Isla Pastro, tengo 33 años, soy de Perú. Hace tres meses me hice el implante capilar por un accidente que tuve y me cambió. He cambiado bastante anímicamente, emocionalmente me siento mejor y gracias a los resultados estoy yendo muy bien en este proceso de trasplante capilar. Muchísimas gracias. Ecuador, Ecuador, prepárate Isla Divina World Tour, Gloria Trevi en concierto. Entradas a la venta a partir del primero de marzo a las 12 pm. Venta física a partir del 2 de marzo. Guayaquil 21 de abril del 2023 en el Coliseo Voltaire para Dines Polo. Gloria Trevi llega a Ecuador y se presenta en Guayaquil y en Quito. Sopla a comprar tus entradas y aprovecha los descuentos súper especiales. La pre-venta arranca. ¡Ya arrancó! Este 1 de marzo por supuesto en Ticket Show. Vamos a disfrutar, ahí está. Desde 35 latas hasta 130. Ahora sí, en dividido. ¡Pum! Me quiero escuchar música en este momento porque, por supuesto, vamos a dar gracias. Somos Calientitos, el único programa que consigue 20 millones de vistas en internet y en la televisión por cable porque somos retransmitidos por Canal 14, One Plus TV, en las tres cableoperadoras más importantes del país. ¡Cógeme el paquete! ¡No tengas miedo! Me escribes, me cotizas, de una armamos un paquete súper económico y rendidor para que tu negocio pueda pautarse aquí, para que tu negocio pueda aparecer en Calientitos y volverse tan viral como nosotros. Los cinco países que más consumen Calientitos, Ecuador, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, Argentina, se incluye también España y hasta en Rusia. El WhatsApp es el mismo. ¡Cálturalo y escríbeme! ¡No tengas miedo! Recuerda que somos el único programa que se mantiene vigente ya por más de cuatro años. Han aparecido cientos de programas. Todos han desaparecido. Ha sido cuestión de tiempo. Solitos. ¿Se acuerdan de Godzilla? Ya no existe. ¿Se acuerdan del pez gordo? Ya no existe. ¿Se acuerdan de otro también que salía por ahí con el pez gordo? Ya no existe. Y así han pasado muchos y muchos programas. Ninguno se ha consolidado como Calientitos. Por ahí salió en su rato. Volvemos con todo. Ya no existe esa gente. Se peleó de entrada. Ahora por ahí solamente está el mojón de la conforme, pero ni fu ni fa. Nadie lo ve, ni su madre. Nosotros somos Calientitos, así que no lo dudes. Páutate en un programa que realmente tenga repercusión. Páutate en un programa que realmente lo vea todo el mundo. El de la paisana de la Capitán Nájera. Cero vistas. Está en contra esa mujer. No la ve nadie. Ahí está. El castigo de ellos. Facilito y gratis. Yo no hago nada. De arriba les llega el castigo. Vámonos ahora sí con las cuentas de Instagram. Lo mismo. Me escribes de una, te vendo una cuenta de Instagram. Seguidores reales activos ecuatorianos de Guayaquil y Quito. Vámonos con Joselina Encalada. Ponga la graficación entera, por favor, para ver en este momento qué fue lo que ocurrió. El fin de semana llegó de Estados Unidos, fue a celebrar al bar de Heredia allá y de repente ocurre esto. Mientras estaba de lo más lindo bailando, al piso fue a dar. Según lo que cuentan nuestros investigadores, ha salido bastante afectado el coxi. Ahora. Uy, pobrecita, hasta a mí me dolió ese suelazo que se pegó. Me dio risa, pero después ya me preocupé. O sea, es que hay que ser sincero. Cuando alguien se cae, tú te ríes, pero no ves las consecuencias de lo que puedes hacer. Claro, es natural, ¿no? Bueno, esperemos que no haya sido algo grave porque se murió de su rabito. Yo una vez me caí de las escaleras y cuando te golpeas así, luego te dan diarreas. No es que, no, hablando en serio, estoy hablando de un tema real. Delicado, claro. Y delicado. Cuando te das este tipo de golpes y tu coxi se mueve, te dan estos eventos secundarios, ¿no? Son las diarreas, los dolores y demás. Esperemos que no sea realmente algo así, sino que la próxima también uno debe percatarse del piso y de los tacos que se ponen. Porque a mí, o sea, yo me he caído todas las ocasiones porque no me he dado cuenta de qué tipo es el piso y uno va y se lanza y baila y saca plan. Ahí se dan este tipo de caídas que terminan pasándole facturas graves a uno. Mira, realmente, o sea, ella pudo haber estado con un calzado bien, pero a veces, esto es un bar, ¿verdad? Hay tragos, el hielo, hay agua del piso, no te das cuenta y cuando menos fuiste a dar el piso. Ya lo dije hace un momento, ¿sí? Me dio risa porque hay que ser sincero. Cuando alguien se cae, tú te ríes y después tratas de ayudarla o ayudarlo. Pero esperemos que no haya pasado nada más y que se haga revisar. ¿Por qué? Porque puede que de aquí a mañana no tenga nada, pero con el paso de los días o el tiempo viene un problema realmente grave. Andrea. ¿Sabes qué? Sí, tiene muchísimo que ver, como decías, el piso, no siempre te das cuenta porque, ajá, es un bar y a cualquiera se le puede regar un poco de trago o agua incluso. Entonces hay zapatos que sí son como que un poquito resbalosos y este tipo de caídas, o sea, le puede lesionar el coxis, le puede lesionar los tobillos y ella que también baila, pues no, tiene que tener un poquito más de cuidado y precaución. ¿O sea, pobrecita? ¿Pobrecita? ¿Pobrecita se golpea? Sí, pobrecita, en serio. ¡No, no, no! Yo no le quería darle. Oye, me gustaría que te lo querías decir. Y la agarra, y la agarra, y la agarra, y la agarra, y la agarra y la agarra, y se sigue agarrando del aire y nadie la agarra. Ok, señores, nos estamos despidiendo, Dios mediante, hasta el día miércoles con más de Calenditos. Un saludo especial también para Soraya Guerrero, quien está de vacaciones en Argentina. La próxima semana ya regresa. Faltó esa lengua. Chao y un abrazo, los número uno. Señoras y señores, hemos finalizado un día más de frándula, entretenimiento y pura diversión. Regresamos el miércoles, las 7 es 8 y media, PM en vivo. Y esto fue Calientitos. Calientitos.